Bueno, bienvenidos un día más a un episodio de esta serie de entrevistas que estamos realizando a diferentes actores importantísimos en el sector de la movilidad. Para aquellos que no nos conocen, con EZMovility Hub es el ecosistema de innovación en movilidad y transporte del sur de Europa. Estamos enfocados principalmente a la transformación del sector y reunimos a más de 130 startups asociadas. Específicamente dentro de las verticales de movilidad compartida, ciudades inteligentes, movilidad eléctrica, logística inteligente, movilidad autónoma y conectada. Y más de 225 corporates y organizaciones, así como principales ciudades de España. Hoy tenemos el gran placer de contar con nosotros, con Ignacio González Posada, que es el director de Business Development en Mastercard. Y con el que vamos a pasar un ratito comentando un poco cómo Mastercard se ha adaptado a esta situación que vivimos ahora con la pandemia del COVID y un poco cómo han afrontado los retos desde la organización. ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por vuestro tiempo y espero que todas las personas y empresas vinculadas al Connected Mobility Hub estéis bien en este momento. Queríamos comenzar por preguntarte, bueno, como todas las empresas a nivel mundial, todos nos hemos tenido que ajustar un poco a esta nueva situación. Y quería que nos contaras un poco desde Mastercard, a nivel operaciones, qué ajustes o adaptaciones habéis tenido que hacer. Y cómo estaban reaccionando vuestros clientes a todos esos cambios que han venido así de repente. Lo cierto es que, digamos, las operaciones en Mastercard han continuado de manera más o menos normal porque sí es verdad que había un plan de continuidad del negocio y un plan específico de respuesta ante situaciones como esta, ante situaciones de pandemia. Y todo ha ido más o menos como business as usual, como suele decir en inglés. Desde Mastercard es verdad que hemos continuado con nuestro compromiso que ya teníamos antes del COVID-19 con las instituciones públicas, con las instituciones privadas, con las empresas privadas. Pero ahora se ha renovado o se ha hecho todavía más foco en todas las iniciativas que estuvieran encaminadas a ayudar a las personas, a las comunidades y a los gobiernos en la medida de nuestras posibilidades para hacer frente a esta llamada crisis del COVID-19. De las muchas iniciativas que ha hecho Mastercard me gustaría mencionar cuatro simplemente. La primera es que hemos donado junto con Bill y Melinda Gates 125 millones de dólares para desarrollar tratamientos en contra del coronavirus. Como luego podremos comentar, si tenemos ocasión, en 42 países hemos aumentado el límite de contactless, entre ellos en España. Que como es posible que sabéis, se ha aumentado de 20 a 50 el límite de contactless. Vamos a aportar 250 millones de dólares a apoyar a pymes a lo largo y ancho de todo el mundo. Y también nos hemos comprometido antes del año 2025 a conectar a 50 millones de microempresas a la economía digital. En el campo de la movilidad, un poco más relacionado con lo que trabajamos nosotros habitualmente, hemos acelerado todos esos proyectos o hemos corrido para poner más aún nuestra infraestructura, recursos y tecnología al servicio de tanto los operadores públicos como de los privados. Y por ende también de las autoridades del transporte. Y ya para terminar, y en relación a, oye, ¿cómo están reaccionando nuestros clientes? Pues yo creo que la respuesta de todos nuestros clientes, de los bancos, de los comercios o de los operadores de movilidad, yo creo que ha sido ejemplar y ahí estaremos todos de acuerdo de que a pesar de la adversidad, pues todos hemos hecho un gran esfuerzo para que los ciudadanos de alguna manera podamos todos seguir con nuestras vidas más o menos a pesar de la crisis a la que nos hemos enfrentado todos. Sí, comentabas eso, que una de las medidas que habíais tomado desde más cerca era esa subida del límite para poder pagar con contactos desde 20 a 50 euros. Vosotros ya llevabais tiempo trabajando por esa digitalización de procesos, quiseis pioneros en esta medida y quería saber un poco cuál es el horizonte, ¿no? O sea, la idea a largo plazo es que sea una medida que esté para quedarse, que pasemos del pago con tarjeta y nos olvidemos del efectivo. ¿Cómo veis esa medida? Sí, efectivamente aquí Mastercard fue pionero al anunciar a mediados de marzo que vamos a facilitar el incremento del límite de pago contactless, que como sabes es lo que puedes pagar sin necesidad de introducir tu PIN, digamos, ¿no? Pero yo creo que también es muy relevante resaltar, subrayar, que este es un esfuerzo no solo de Mastercard, sino de toda la industria y que todo el sector colaboró para que pudiera ser una realidad a finales de marzo, el 30 de marzo. Y esto pudo hacerse de manera tan rápida porque durante años, tanto Mastercard como el resto de la industria, llevábamos, bueno, pues estábamos trabajando en todo lo que fue el desarrollo tanto de la tecnología como de la infraestructura de MW contactless, ¿no? De la tecnología contactless. De esta manera, pues cuando llegó la circunstancia y hubo esta demanda, digamos, para ponerlo en marcha, pues toda la industria pudo reaccionar de manera rápida y decisiva. Sí. A la pregunta de esto, si esto va a quedar, va a permanecer, etcétera, nosotros hemos hecho un estudio que lo que demuestra de alguna manera es que ha recibido una gran acogida a esta subida del soft limit de contactless, ¿no? Esa era precisamente mi siguiente pregunta, o sea, ¿cómo desde el... Hay un 53% de los entes, su uso de efectivo durante... Sí. Sí, es que hay un poco de delay y creo que nos hemos pisado un segundito, perdona. Sigue Ignacio, no te interrumpo. Sí, bueno, pero era un poco a raíz de esto, ¿no? Que el 53% de los encuestados, de los consumidores, dicen que han disminuido su uso de efectivo durante la crisis. Hay un 88% de los que han utilizado contactless, que han dicho que ha sido muy fácil utilizarlo. Y además hay un 90% de los encuestados que ya han dicho que ya han pagado con esta modalidad y de ese 90%, un 66% lo que afirman es que es su método de pago favorito. Lo que valoran de esta tecnología es la facilidad, un 88% lo que más valora es la facilidad y un 85% valora sobre todo la higiene. A la pregunta de, bueno, qué va a pasar cuando volvamos a la nueva normalidad, lo que sí nos están diciendo, hay tres de cada cuatro, un 75%, están diciendo que continuarán utilizando contactless después de la pandemia. O sea que yo creo que al final sí que estamos ante un cambio de paradigma. Totalmente. Comentabas también cuando nos explicabas cuáles son las medidas que habéis tomado desde Mastercard para aliviar los daños ocasionados por la pandemia, nos comentabas también que había una de las partes que habéis destinado a la reactivación económica. Bueno, sabes que el sector de la movilidad es uno de los sectores más afectados por las medidas del teletrabajo y unas medidas que se han tomado para controlar la pandemia. Y quería saber un poco cómo estés trabajando para apoyar directamente a la recuperación de este sector que lo va a tener complicado en los meses que están por venir. Sí, aquí yo veo que tenemos dos impactos. El primer impacto, si quieres, es el que ha ocurrido ya, el shock, lo que hemos vivido. Y aquí, según datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, la caída ha sido muy importante. O sea, hemos visto caídas del 97, del 90% en pasajeros de cercanías, 97% en pasajeros de autobús, si no recuerdo mal, 98% en ferrocarril. Y cifras, por otra parte, que son similares a las de otros países que han tenido las mismas políticas anti-COVID. Yo creo que de aquí ya nos hemos, de alguna manera, estamos recuperándonos, pero es verdad que avanzamos a medio plazo hacia esa nueva normalidad. Y aquí, pues yo que nadie sabe cómo va a ser esta nueva normalidad, pero si quieres, citando a Pablo Neruda, pues nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Esta nueva normalidad se va a caracterizar básicamente, yo creo, por tres cosas. Una limitación de los recursos públicos y de ahí la importancia de iniciativas que pongan en contacto a los operadores privados con los públicos y de distintas formas de transporte. La importancia de digitalizar y, al final, ser un poco más eficientes en la gestión de la demanda de los viajeros. Va a haber también una mayor demanda de seguridad sanitaria. O sea que aquí es muy importante el mantenimiento de la distancia social en el transporte y un menor uso o incluso la prohibición de utilizar el efectivo en algunos operadores. Y luego, en cuanto a la media y larga distancia, por lo menos durante esta primera fase de la nueva normalidad, lo que vamos a ver es que va a haber menos turistas y las ciudades y territorios van a tener que, de alguna manera, competir para atraer a esos menos turistas que son los que van a venir a España o se van a mover dentro de España. Y de aquí, de nuevo, yo creo que el papel de todos los actores en esta parte de movilidad es que seamos capaces de proveer de esa oferta atractiva al viajero poco frecuente o al turista. Aquí, el papel de Mastercard, al final, bueno, pues es lo que ya habéis mencionado antes. Oye, cómo mediante el uso de la tecnología y de acuerdo con nuestros partners podemos contribuir a recuperar o a mejorar la movilidad en este entorno de nueva normalidad. Y aquí yo creo que los pagos MV Contactless y los pagos INAP, los pagos que hacemos a través de la aplicación, pueden garantizar la seguridad sanitaria tanto a los usuarios como también a los propios empleados de los operadores del transporte. Sí, totalmente. No sé si viste que el pasado 21 de mayo presentamos un estudio donde presentamos cuáles eran las conclusiones de hacia dónde va el futuro de la movilidad. Dentro de estas conclusiones parece que los resultados para la movilidad dentro de las ciudades fue una fuerte predisposición por la micromovilidad. Quería preguntar también, como desde Mastercard, ¿qué estrategia o cómo os vais a adaptar a esa nueva demanda del usuario que va a atender más hacia esa micromovilidad? A lo mejor, eso, como comentábamos hace unos segundos, abandonando el transporte público. O sea, ¿cómo habéis visto desde Mastercard esa tendencia? ¿Estáis al tanto? ¿Estáis teniendo estudios donde estáis viendo que esta es la tendencia también? Sí, aquí nosotros, nuestro papel, como sabes, está fundamentalmente vinculado al mundo de los pagos y a ser capaces de proveer esa tecnología que va a facilitar el pago por uso, la digitalización de los pagos, la intermodalidad. Y, bueno, lógicamente todo de manera segura, sencilla y fácil. Esta interconexión entre distintos operadores, esta intermodalidad que vamos a ver, favorece, lógicamente, a operadores de micromovilidad. Y, además, yo creo que también las tecnologías, la digitalización, por ejemplo, soluciones de Mobility as a Service, van a permitir integrar a esos proveedores de micromovilidad o de última milla, si quieres, con otros operadores que te dan esa capacidad de moverte a distancias más largas. Entonces, yo veo aquí, lógicamente, al proveedor de micromovilidad, pero, sobre todo, también, y más importante, vamos a ser capaces de integrar ese proveedor de micromovilidad con una oferta de movilidad mucho más amplia, que, lógicamente, pues, se integrará bajo un paraguas de una solución más, que, bueno, luego podemos hablar de si se acabará calando de una u otra manera, ¿no? Pero esa capacidad de combinar distintas opciones de movilidad va a permitir, primero, mejorar la demanda y la planificación de los operadores, que les permita garantizar la distancia social y dimensionar sus infraestructuras. También permite tener un canal de comunicación directo con los usuarios, ¿vale?, para que el usuario, de manera rápida y fiable y en tiempo real, pueda conocer si hay alguna alerta o algo que ver con su confort, con su tranquilidad o con su seguridad sanitaria. Y, luego, también, y yo creo que es muy importante, va a permitir que las autoridades de transporte apliquen políticas públicas donde se incentive un cierto tipo de operador de movilidad, ¿no? Y es aquí donde la micromovilidad juega un papel clave, porque, efectivamente, aquí, pues, todo lo que es bicicletas, patinetes, etc., puede ayudar a complementar perfectísimamente las operaciones que dan los grandes operadores que, lógicamente, tienen una rigidez mucho mayor. Así, bueno, así, pues, yo creo que esto, las soluciones de micromovilidad tienen mucho que decir y yo creo que va muy bien encaminado el estudio en cuanto a esa intermodalidad sostenible, eficiente y también, pues, inclusiva, que permita un poco a cada uno darle una solución de movilidad menos rígida. En este estudio también vimos que muchas personas habían optado por utilizar medios de transporte que fueran más sostenibles con el medioambiente. Hemos visto que por primera vez estamos experimentando una reducción dramática en la congestión del tráfico, en la contaminación del aire y quería preguntarte, bueno, ¿es esta, Cris, la oportunidad que hemos estado esperando todo este tiempo? Sí, es una buena pregunta, ¿no? Aunque yo creo que me cuesta asociar toda la tragedia que hemos vivido, en definitiva, con la palabra oportunidad, ¿no? Pero sí que yo creo que estoy de acuerdo en el sentido de que es un momento muy importante para la sociedad, para que podamos reflexionar y trabajar juntos, de manera que todo esto que ha ocurrido, que al final, pues, ha sido sufrimiento para la sociedad, pues, se traduzca en algo positivo para todos, ¿no? Para todos nosotros, para los ciudadanos. Y este trabajo tiene que ir, la parte de movilidad juega un papel clave, porque, digamos, en el sector está la capacidad de hacer nuestras ciudades más eficientes, más sostenibles, más respetuosas con el medioambiente y también, bueno, pues, que sean inclusivas, que seamos capaces de dar esa flexibilidad para que todos puedan subirse a este tren de la movilidad mejorada, ¿no? Y, en este sentido, simplemente eso, decir que Mastercard, pues, vamos a apoyar este tipo de iniciativas encaminadas a este objetivo. Participasteis también con nosotros en el manifiesto de movilidad multimodal que comentábamos antes de empezar la entrevista, que no hemos podido seguir realizando lo que eran las sesiones presenciales porque, bueno, no podíamos tener encuentros físicos. Y quería preguntarte cómo es de importante o cómo veis de importante a partir de ahora, en estos meses que están por venir, trabajar en colaboración, ¿no? Cómo trabajábamos o cómo defendíamos en esa iniciativa que lanzamos desde Connected Mobility Hub, donde reuníamos a los actores principales del sector de la movilidad, ¿no? O sea, cómo es de importante ahora, en el momento en el que estamos, de trabajar de una manera colaborativa y aprovechando un poco las inercias entre los diferentes actores para poder salir adelante. Sí, iniciativas como el manifiesto de movilidad multimodal desde luego cobran más relevancia. De nuevo volvemos a estas dos palabras, o tres palabras, la nueva normalidad. La nueva normalidad lo que está haciendo ya es poner en solfa todos los modelos de negocio, tanto aquellos que estaban más consolidados, y estoy pensando en la parte de movilidad más consolidados, como aquellos que también todo el mundo estaba de acuerdo, que eran más incipientes y tenían más recorrido, ¿no? De alguna manera, nos ha revuelto a todos y lo que ahora parece clave es que tenemos que trabajar juntos para rediseñar o adaptar esas nuevas soluciones de movilidad. Por eso, foros como este, donde estamos trabajando, pues es fundamental, ¿no? Y yo creo que hay interés no solamente de los actores privados, sino también de las administraciones públicas, porque yo creo que también vemos que este es un reto demasiado grande para que sea abordado por un solo jugador, ¿no? Por eso es fundamental tener estos foros de colaboración donde estén representados los distintos actores, los distintos extranjolers, tanto públicos como privados, y podamos construir estas soluciones que hagan de nuestras ciudades, como habíamos mencionado antes, pues lugares eficientes, sostenibles y también inclusivos, ¿no? Así es. Y ya, bueno, para terminar, si tuviéramos una bola de adinar el futuro, desde Mastercard, ¿cuál es la visión para los próximos años? ¿Cómo veis el futuro de la movilidad y el futuro de las ciudades, desde vuestra visión? Sí, yo creo que la visión en la movilidad es un poco la visión que tenemos en todos, digamos, en el aspecto más amplio de todos los distintos mercados en los cuales trabajamos. Nosotros lo que envisionamos, nuestra visión es un mundo más allá del efectivo, que permita crecer a nuestros partners, que al final son los comercios, los bancos, las administraciones públicas, sobre todo los consumidores, dándoles una mejor experiencia de usuario. Y para esto, yo creo que va muy ligado con el foro donde se discuten estas ideas, esta innovación en la movilidad, porque aquí la innovación va a ser el vector fundamental para esta visión de un mundo más allá del efectivo. ¿Cómo Mastercard plantea la innovación? Pues nosotros, básicamente, y esto también aplica a todo lo que estamos haciendo en el mundo de la movilidad, trabajamos en tres grandes líneas de actuación. La primera sería apostar por el talento, fichando a los mejores profesionales, a las personas más innovadoras, también fomentando la cultura de la innovación dentro de nuestra organización. En segundo lugar, poniendo a disposición de nuestros partners los productos y servicios, como puede ser, por ejemplo, la tokenización, que permite el pago con los terminales móviles, móviles, la identificación biométrica, la inteligencia artificial, para que pueda aportar mayor valor a todos los jugadores, crezca el mercado y como consecuencia de que el mercado está creciendo, pues también nosotros crezcamos con el mercado. Luego, finalmente, yo creo que también está muy vinculado al tema de la movilidad, estimular esa mejora continua en el ecosistema de la movilidad y es verdad que nuestra parte es más vinculada a la mejora de los pagos en esa movilidad. Y aquí, pues aparte de nuestra tecnología, colaboramos mucho con startups, con fintech, que puedan generar esta innovación que haga que todo el mercado crezca y que todos podamos beneficiarnos de alguna manera. Volviendo un poco a eso, a esa parte ahora que nos toca a todos de colaborar y de aprovechar esas redes para que todos estemos impulsados hacia ese futuro. Pues nada, muchísimas gracias Ignacio por dedicarnos este ratito en esta entrevista tan interesante y nada, estamos en contacto en estos meses. Un placer, muchísimas gracias a todos vosotros, a todo el equipo de Connected Mobility Hub y bueno, pues para lo que estiméis podéis contar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y buenas tardes. Buenas tardes.